La cirugía de bypass y manga gástrica son al momento los métodos más efectivos para tratar la obesidad a largo plazo. La manga gástrica y el bypass gástrico son dos de las principales cirugías bariátricas metabólicas que se realizan para tratar a los pacientes con obesidad y también pacientes que tienen problemas metabólicos como la diabetes. En la manga gástrica lo que realizamos es una resección de la mayor parte del estómago de tal manera que la persona se llena con muy poca cantidad de alimentos. Mientras tanto en el bypass gástrico, además de hacer un estómago pequeño para que la persona coma menos, hacemos un ligero cambio en el intestino de tal manera que absorbe menos la cantidad de alimentos y esto incrementa el beneficio en el paciente obeso y en el paciente diabético. En Hospital Clínica San Agustín contamos con el centro de cirugía de la obesidad más avanzado de la región sur del país. En la revista Indexia, que es la revista de nuestra institución del Hospital Clínica San Agustín, hemos publicado los resultados que hemos obtenido durante los últimos años al realizar este tipo de cirugías. La cirugía bariátrica, bypass gástrico o manga gástrica se realiza a través de una técnica que se llama cirugía laparoscópica. Esto es una cirugía mínimamente invasiva. Se realiza a través de incisiones muy pequeñitas, lo que beneficia notablemente en la recuperación del paciente. El profesionalismo y experiencia son vitales para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Es por ello que le invitamos a conocer al Dr. Diego Rodríguez Maña. Cirujano general y cirujano bariátrico y metabólico con más de 20 años de experiencia, obtuvo su título como cirujano general en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fellow del Colegio Americano de Cirujanos, miembro activo de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y es afiliado de las sociedades científicas más reputadas a nivel internacional. La obesidad es una enfermedad que depende de algunos criterios. Está incluido hoy el criterio del médico endocrinólogo, el criterio del psicólogo, de la nutricionista, del internista y en nuestro caso del cirujano, porque es una enfermedad compleja. De tal manera que nosotros abordamos todos esos tópicos antes de decidir una cirugía. Los pacientes que se someten a una cirugía bariátrica o metabólica se benefician de muchas maneras. En primer lugar, el bajar de peso mejora la autoestima, mejora su autoimagen, disminuye el dolor de rodillas, caminan mejor, hacen más fácil el ejercicio, mejoran notablemente las enfermedades asociadas que tiene. Es decir, si es que esta persona tiene presión arterial alta, probablemente va a dejar de tomar esas medicinas. Lo mismo si tiene niveles elevados de colesterol o triglicéridos. Y especialmente las personas con diabetes, la gran mayoría van a lograr una mejoría notable e inclusive en ocasiones una remisión de su diabetes. Hospital Clínica San Agustín, porque yo elijo la seguridad y la experiencia. Hospital Clínica San Agustín, porque yo elijo la seguridad y 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 Gracias por ver el video.